Nuestra delicta. Hoy las feministas han descubierto que las mujeres son capaces de grandes cosas. Ellas lo han descubierto ahora. Nosotros lo sabíamos desde hace muchos siglos. Desde el principio las mujeres han estado con el Señor sosteniéndole. A menudo con mucha más valentía y con mucha más generosidad y con mucha más dedicación que los mismos apóstoles. La iglesia desde el principio ha sabido que las mujeres ocupan un lugar muy especial en la iglesia. Poniéndolas en el lugar más alto. Y el lugar más alto de la iglesia no es el sacerdocio, no es el papado como algunas majaderas y majaderos quieren. Las han puesto en el lugar más alto que es el canon de los santos. Cuyo primer lugar lo ocupa una mujer, María Santísima. Y después todas estas mártires, niñas, ricas y pobres, de todas las épocas y lugares, vírgenes y casadas. Reinas, como Isabel la Católica. Pero algunas descubren ahora que las mujeres son capaces de grandes cosas. Lo que pasa es que quieren que sean capaces de grandes cosas atacando lo más preciado que tienen las mujeres. Primero su virginidad y algunas hasta el final de sus vidas, entregada al Señor. Y luego la maternidad. Hoy pretenden las feministas que las mujeres sean grandes sin cuidar su virginidad y renunciando a su maternidad. Pues díganme ustedes cómo puede ser una mujer atacándole esos dos tesoros que puede tener. Pero este año estamos dando más atención, más que al Evangelio, que es muy importante, a ese Evangelio que no está escrito en la Biblia, sino que está escrito en las vidas de nuestro santo. Y hoy estamos celebrando los mártires de Corea. Son muchísimos, es imposible amar hoy hablar de todos los mártires. Se calcula que son más de 8.000, 8.000 en la iglesia, poderosísima la de Corea, precisamente por su debilidad, precisamente por lo largas que han sido las persecuciones de estos pobres, cuyos derechos han sido tan vituperados desde el principio, desde el siglo XVI, cuando un jesuita seguidor de San Francisco Javier se atrevió a ir hasta Corea disfrazado de comerciante y ahí pues la iglesia ha sufrido mucho, muchas veces sin sacerdotes, lo cual para un católico es prácticamente imposible vivir sin sacerdotes porque no tienes el perdón de los pecados y no tienes la Eucaristía. Pues estos, anhelando siempre el sacerdocio, fueron capaces de mantener la fe muchos, muchas décadas, muchas décadas sin sacerdotes hasta que, bueno, pidieron al Papa en muchas ocasiones que fueran sacerdotes, que también han sido mártires. Y el primer sacerdote hijo de Corea es este que hoy celebramos, San Andrés Kim Taegon, que murió al poco tiempo de ser ordenado, con 25 años, muy joven. Y San Pablo Chong Hassan, que era hijo de mártires, su padre había sido asesinado por odio a la fe, y él, que era seminarista, pero antes de ordenarse, ya era un hombre mayor, con 45 años, si San Andrés le cortaron la cabeza a San Pablo, lo crucificaron como burla del amor que tenía por el Señor. Y esta es la iglesia de Corea, una iglesia martirial que precisamente por eso, tan débil y tan perseguida durante tanto tiempo, hoy es una iglesia tan joven, tan grande, tan esperanzadora, una excepción en el continente asiático, fuera de Filipinas, que por ser evangelizada por España ha sido un pueblo católico muy poderoso, pues después es Corea, que tiene un 10% de la población católica. Y pueden pensar ustedes, bueno, eso de los mártires es una cosa muy antigua y que está muy lejos de aquí, y no, ni es antiguo el martirio, hoy sigue habiendo mártires en tantos sitios, bajo el Islam, bajo el comunismo, y está muy cerca de nosotros, hoy son perseguidos en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, bajo el Islam. Pero tenemos los mártires del secularismo. Hoy, esta mañana, ha salido una noticia que a mí me ha dejado asombrado. Un deportista de los Juegos Olímpicos, de París, saben ustedes que en París, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, se han burlado públicamente con dinero, con muchísimo dinero, se han burlado de la última cena, se han burlado de la fe de los católicos, de la Eucaristía, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues hoy han decidido ponerle una multa a un deportista, un judoka, uno de estos que hace judo, porque él es serbio y es católico, y antes de empezar su juego, ha cometido este terrible delito, en el católico París, donde han quemado Notre Dame, pues se ha santiguado, y esto es un delito. Por hacer esto antes de jugar, se le ha condenado a estar cinco meses sin volver a participar. En Francia, en la católica Francia, la hija primogénita de la Iglesia, por santiguar se te castigan. En la tierra de la libertad, Francia, igualdad, fraternidad, libertad, miren la libertad que hay. No te puedes santiguar, no puedes demostrar tu amor. Hoy que se habla tanto de libertad, hay que ser muy libre y hay que dejar que cada uno se acueste con quien sea, aunque sea del mismo sexo, porque es el orgullo gay, libertad para ellos. Pero un católico no tiene libertad para hacer públicamente la señal de la cruz, para manifestar su amor, el más grande que puede existir por Dios, que se ha hecho hombre por nosotros y que se ha dejado asesinar, que se ha dejado crucificar del modo más vil y cobarde. Pues hoy es delito. Hay que castigar a las personas que hacen manifestación pública de su fe. Ni es tan antiguo el martirio, ni es tan lejano, y nosotros tenemos que estar preparados para ser valientes. Y ustedes, queridos alumnos, que ahora están en una institución católica, muy pronto irán a la universidad y van a ver cómo se ataca su fe, cómo se ataca la fe católica en la que ustedes han sido formados. Cómo lo que se les enseña en el colegio va a recibir burlas. Yo, que soy mayor que ustedes, ya cuando tenía la edad de ustedes tenía que pelearme con mis profesores. Yo en secundaria, con mucho respeto, porque a los profesores hay que respetarles siempre, también cuando se equivocan. Y para eso hay que estudiar mucho. Para poderles rebatir a un profesor tienes que estudiar más que él. Y yo tuve que rebatir a mis profesores de historia, incluso al de inglés. Recuerdo que yo tenía un profesor de inglés que se inventaba debates para desde, con la excusa de que habláramos inglés, atacar la fe de la iglesia. Atacar la historia de la iglesia. Y entonces hay que estudiar la historia de la iglesia. La iglesia malvada con su inquisición, la iglesia que ha oprimido a los pueblos empezando por nuestro país, Perú, que ha sido siempre esclavo de la fe. La inquisición, las cruzadas, las riquezas de la iglesia. Hay que estudiar para saber defender nuestra gloriosa historia. Evidentemente nuestra historia, formada por hombres, pues ha habido pecados en todas las épocas. Pero, ¿por qué no nos hablan de nuestros santos, que han sido los mejores hombres y mujeres que han pisado en la tierra? La historia de la iglesia. La moral de la iglesia. Y entonces se ataca a la iglesia y se la acusan de homófoba porque solamente repite lo que es evidente para cualquier persona con sentido común y lo que hace bien a nosotros. Y es que practicar la homosexualidad es dañino. Y es que fornicar y cometer adulterio es dañino para las familias. A cualquier hijo entiende que no le gusta que su padre se acueste con una mujer que no es su madre. Pero, sin embargo, se nos quiere enseñar en las universidades ya que no, que la fornicación, que el divorcio, que el adulterio, está bien. Y se ataca la moral de la iglesia, que es la moral de Cristo. Y se ataca el credo de la iglesia. Y se burlan de los milagros. Y se burlan de la fe en la Trinidad. Y de la fe en el demonio. Y en los ángeles. Y en los sacramentos. Bueno, pues nos toca defender la fe. Primero, formando la voluntad. Segundo, formando el entendimiento. Estudiando. Sabiendo defender la fe. Sabiendo hacer lo que siempre se ha hecho en la iglesia apologética. Pues tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos. Porque si bien es cierto que ahora mismo, en este lugar de la tierra, no nos van a matar. Es posible que pronto nos pongan multas. Porque hoy se acusa a la iglesia de estar contra los derechos de la mujer. Porque defiende la vida. Desde la concepción hasta la muerte natural. Y parece ser que el aborto es un derecho de la mujer. Como si existiera el derecho a asesinar. Se ataca a la iglesia por defender la moral tradicional. La de el sexo como una preciosa unión de un hombre con una mujer. Unidos para siempre. En el caso de los bautizados. Bajo el yugo dulce, suave y duro a la vez. Del santo matrimonio. Y entonces nos toca a nosotros saber defender a Cristo. Y escuchar esas palabras que siempre han oído los mártires en su corazón. Y que tenemos que oír nosotros. El Señor nos mira y nos dice, si alguno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Cuando nosotros nos muramos y seamos juzgados, Satanás va como un fiscal. No va a ser el Espíritu Santo. Va a ser un fiscal. Nos va a atacar. Y con razón va a hablar de todos nuestros pecados. Y ustedes y yo tenemos muchos pecados. Y Satanás los va a repetir. Y tendremos un abogado. Y ese abogado será el Espíritu Santo. Y nos defenderá si es que hemos defendido al Señor. Y entonces nos dirá, si alguno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Que es el juez misericordioso, pero justo. También María Santísima, Nuestra Señora de la Merced, será abogada nuestra. En esta novena, creo que este año especialmente acertada, porque todos los años, la novena es bonita, pero este año no sé quién la ha preparado, pero las hermanas y los profesores han decidido hacer una novena muy breve, pero con algo muy esencial. Porque otros años también se rezaban las tres Ave Marías, pero no todos los días. Este año han decidido que la novena, todos los días se rezan las tres Ave Marías. Me parece fantástico. Porque lo ideal sería que todos rezásemos el Rosario todos los días, que se tarda 20 minutos o 30 minutos en rezarlo. Pero hay algunos que no tienen esa generosidad, esa formación, y todavía no han llegado a algo tan importante como poder rezar el Rosario todos los días. Les aseguro que la familia que reza unida, permanece unida. Y si una familia reza el Rosario todos los días, vendrán muchas transformaciones. Pero al menos, para los más anémicos, para los más débiles en el alma, que recen las tres Ave Marías cada noche. Y la salvación está garantizada para ellos. Ojo, la salvación. No he dicho que les vaya a tocar la lotería, no he dicho que no vayan a tener deudas, no he dicho que no vayan a tener enfermedades, no he dicho que no vayan a sufrir. Pero la Virgen garantizará que la persona que reza tres veces la Ave María se salve. Bueno, entonces rezo tres veces la Ave María y luego me dedico a asesinar, a robar y a no estudiar. No. El que reza de verdad las tres Ave Marías, no un día, ni una semana, ni un mes, sino todos los días de su vida, va recibiendo las gracias que necesita para ir transformando sus vidas y para no conformarse con las tres Ave Marías. El que reza todos los días las tres Ave Marías, al final acaba yendo a misa, acaba confesando sus pecados, acaba comulgando, acaba dedicando tiempo al Señor. Y de ese modo su vida se va transformando y por eso la Virgen garantiza que esa persona recibirá la salvación. Que esa persona podrá confesar sus pecados antes de morir, antes de un sacerdote. Que esa persona morirá en la gracia de Dios. Pues pidámosle al Señor y a la Virgen María de la Merced, en estos santos días tan especiales para nuestras dos instituciones, que ella sea para nosotros, como decía el Beato Juan Nepomuceno Cegri, nuestra sin igual, madre y protectora. Que así sea. Gracias. Gracias. Gracias.